...la mañana me acompaña Rubén Daniel Peteta, candidato a senador por el partido La Libertad Avanza. Qué gusto Rubén de recibirlo, ¿cómo le va? Gracias, el gusto es mío de poder compartir con ustedes y esta linda audiencia, bueno, este programa, este espacio. Bueno, se vienen las elecciones, el 14, ustedes son una expresión política relativamente nueva en Córdoba, se puede decir. ¿Por qué no le cuenta a la gente un poco cómo es su movimiento, quiénes lo integran, tienen apoyo de Buenos Aires? ¿Lo escuchan? ¿Cómo no? Bueno, nuestro frente se constituyó en diciembre del año pasado, no hace un año, con algunos partidos locales, como la UCD, Dignidad Popular, Unidos y algunos otros partidos o espacios políticos vinculados a republicanos. Y de esa forma comenzamos a arrancar en el frente, ¿no es cierto? Basándonos o referenciándonos en figuras como Esper y Milley. Ah, mirá vos. Milley recién llegado a la política, se puede decir. A partir de ese momento comenzamos a construir, como decía, el frente, tendientes a presentarles a la sociedad una propuesta nueva, que tuviese que ver básicamente con el fin, el acotamiento de la casta política. Acá, si usted ve nuestras listas, no va a encontrar gente que venga años, años y años repitiendo sus candidaturas, cambiando de Senado a Diputados, de la Provincia de la Nación. Es toda gente que vive de lo suyo, de su actividad particular y que, igual que la gente, cansada, si me permite el término, podrida de la casta política que se repite año tras año, que vive de los privilegios del cargo público, dijimos, bueno, tenemos que hacer algo, tenemos que presentarnos y tratar de ponerle freno a esto, porque la situación del país cada vez es peor y no es por casualidad, o sea, la casta política a través de dos años ha ido poniendo como en la cebolla capa tras capa a sus dirigentes, a sus punteros y los van dejando en la administración pública. Eso tiene un costo, lo pagamos todos nosotros con los impuestos y eso es lo que hace que cada vez el Estado cobre más impuestos para pagar eso, pida más crédito afuera para pagar eso y estemos como estamos. Acá estoy leyendo una de sus propósitos, dice, bajar el gasto de la política y achicar el Estado, cero privilegios. La idea cuál sería, si usted la puede concretar en pocas palabras, a ver, bajamos el gasto del Estado, que echamos empleos públicos... Obviamente que no, uno no puede hacer de la noche a la mañana eso, porque si bien es cierto que las estructuras del Estado están superpobladas de empleados, en época de la virtualidad y ustedes como medio de comunicación lo viven, todo es a través de Internet. Sin embargo, la biblioteca del Congreso de la Nación tiene 2.000 empleados, dígame si no es un despropósito. 2.000 empleados de biblioteca. Claro, entonces, digo, esa gente bien podría cumplir funciones en otro lugar, en hospitales, en escuelas, en comisarías o en la justicia. Digo, hay que reubicar a esa gente, hay que capacitarla y hacer convenios con grandes empresas de manera tal que las empresas no paguen los aportes previsionales o sociales y lo haga el Estado, pero esa gente deje de cumplir funciones en el Estado, deje de cobrar del Estado, deje de ocupar un lugar calentando una silla y vaya y trabaje en un lugar donde raramente le sirva la sociedad. De esa forma vamos a bajar el gasto público, no vamos a tener emisión de moneda para pagar el gasto público con lo que tenemos después de inflación, ni tampoco vamos a pedir plata afuera para poder pagar ese gasto público impagable, inmanejable. Rubén, ¿y usted por qué cree que la gente, sabiendo lo que usted está comentando del gasto público, de la cantidad de empleados que hay, de los conchavos políticos, que todos terminan quedando en la administración pública, por qué sigue votando lo mismo la gente? Yo creo que los procesos sociales, no acá, en el mundo, llevan tiempo para darse, para cambiar, no, nada es de la noche a la mañana. Usted, igual que yo, habrá escuchado, y en mi familia siempre fuimos radicales, siempre fuimos peronistas, siempre fuimos lo que fuere, y eso tarda en cambiar, hay como una inercia, pero además la situación se va agravando año tras año, década tras década. Al principio de la década del 70 teníamos el 5% de pobreza, y prácticamente no había villas de emergencia. Hoy tenemos el 50% de pobreza de la población general, y el 70% en la población juvenil o infantil. Entonces, este tipo de situaciones que se van agravando, hacen que la gente tome conciencia. Cuando nos toquen el bolsillo, nos empezamos a dar cuenta, nos despertamos y decimos, acá algo está mal. Entonces, si queremos terminar con los problemas de los últimos 70 años, y tenemos que dejar de votar a los políticos de los últimos 70 años. Y volver, inclusive, esto lo hablo desde nuestra fuerza, vuelvo a repetir, la libertad de avance, liderada, o de alguna manera reflejada en nosotros por Javier Milei a nivel nacional, tenemos que volver a lo que fue el país al fin del siglo XIX y al principio del siglo XX, cuando gobernaba este país las ideas del liberalismo, la constitución de Albert de 1853, que lograron tres corrientes inmigratorias muy grandes que le dieron forma a este país, y que no dieron ni lo parecido de los mayores que estamos aquí. No venían porque Argentina era un país que estaba a la vuelta de la esquina de Europa, venían porque acá era un país que progresaba a tasa china y le permitía a las familias conformarse, desarrollarse, y tenían una expectativa. Los que salían de Europa tenían dos grandes destinos, Estados Unidos y Argentina. Fíjese que le dijo que hemos quedado de eso después que abandonamos la idea del liberalismo. ¿Concretamente ustedes se referencian en Milei el apoyo a la lista 501? En realidad lo ha preguntado muy bien, lo ha iniciado muy bien a la consulta. Nosotros nos referenciamos en él. Él está abocado a su campaña de capital federal. No tiene un armado de no ser el frente en diciembre del año pasado, cuando vino al patio a Olmos e hicimos una intervención pública con él y con Esper, de no ser en esa oportunidad, él no se ha dedicado más allá del general Paz. Él está abocado a capital federal, a Cava, donde él es candidato y seguramente va a ser diputado nacional. Nosotros sí nos referenciamos en él porque conformamos aquel frente en aquel momento, mantenemos diálogo con la gente de su entorno, y obviamente entendemos que estas palabras en su boca del liberalismo han penetrado en la sociedad como nunca antes. Y tiene que ver con eso que usted me preguntó recién. ¿Por qué si las cosas han venido pasando? Durante tantas décadas la gente sigue votando los mismos. Creemos que a partir de la irrupción de Milei, de Esper, la gente ve al liberalismo. Nosotros no hemos sido capaces en otros años, de otra forma, de hacer ver las bondades del liberalismo que en realidad tienen vigencia en todo el mundo desarrollado, y no tan lejos, Chile, Uruguay, acá cerca. Entonces, nosotros a partir de eso nos hemos referenciado en él y queremos acompañarnos en el Congreso. Entendemos que va a ser un bloque formidable en donde seguramente se van a empezar a poner sobre el tapete estas cuestiones de bajar el gasto público, terminar con los privilegios de la casta política, porque acá los señores diputados, los señores funcionarios de los distintos estados, municipal, provincial, nacional, son jeques árabes. Los señores de la justicia, con sueldos intangibles, que no pagan impuestos a las ganancias. La casta sindical, 30, 40, 50 años al frente de su sindicato, siendo verdaderos magnates que no representan a los suyos, porque mientras los suyos cobran sueldos de hambre, ellos tienen mansiones y plata en el exterior. Entonces, hay que empezar a tirar estos temas sobre la mesa. ¿Qué pueblo, perdón que lo interrumpa, pero qué pueblo el nuestro ha autoflagelado? Porque esto que usted está diciendo de los dirigentes sindicales, por caso, dirigentes sindicales pobres no hay, y trabajadores pobres sobran, políticos pobres no hay, y gente común pobre sobra. Entonces, algo tiene que pasar algún día, digo, con el voto, con el voto, ¿no? Exacto, exacto. Este es un llamado a la reflexión. Nosotros somos una de las alternativas. Obviamente, nosotros pedimos a la gente que nos vote a nosotros, porque estamos convencidos de lo que proponemos, porque nos referenciamos en Milet y en Esper, que son dos personas que vienen, de alguna manera, marcando el camino por donde debemos ir, pero hay muchas alternativas. Lo importante es que la gente reflexione, piense el voto, y de alguna manera cambiemos para bien, porque tiempo atrás cambiamos para no cambiar. Bueno, para despedirlo, recuerde a la gente el número de su lista, su boleta, su nombre. La libertad avanza, la lista 501. En mi caso, soy el primer candidato a diputada nacional, Eugenia Gordillo, una dirigente de Barrio Güemes, la primera candidata a senadora nacional, e integra en esta lista gente de toda la provincia, en los más distintos ámbitos, siempre en la actividad privada. Bueno, Rubén, le agradecemos mucho que haya venido. No, le agradezco, soy yo. Muchas gracias. Bueno, que tenga buen día. Así lo despedimos a Rubén Peteta.